Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo el segundo video para la farmacia de Walgreens de las ofertas que empezaron diciembre 4 y terminan diciembre 10. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. La primera oferta es para los productos Snuggle. Para estos productos Snuggle tenemos cupones digitales en nuestra aplicación de Walgreens. Un cupón digital de 1.50 en la compra de unos, este, se aplica para los productos más pequeños. Y tenemos el otro cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno. Este también se aplica para algunos pequeños y algunos grandes. Vamos a estar agarrando los grandes que cuestan 7 dólares y 99 centavos, precio regular 8.99, que es este. Vamos a estar agarrando este específico con el precio de 7 dólares y 99 centavos. Le vamos a dar clic al cupón de 2 dólares. Descontando el cupón de 2 dólares pagaríamos 5.99, ya sea en la tienda o en línea van a tener el mismo precio. Tienda nígula 5.99. Puedes pagar con puntos o puedes pagar con una store cupón, no nos están regresando nada por parte de Walgreens. Así que pagaríamos 5 dólares y 99 centavos, pero la aplicación de Ibota necesitamos nuestro recibo. La aplicación de Ibota tiene un reembolso de 2 dólares para este producto. Así que después del reembolso, este producto nos queda por el precio de 3 dólares y 99 centavos la botella grande de 96 onzas. Un súper precio para la botella grande. Siguiente oferta sería para las velas de la marca de Walgreens. Estas velas tienen un precio regular de 11 dólares y 99 centavos. Esta semana las podemos encontrar por 3 por 11.99. Es como si compraras una y te llevaras dos gratis. Así como las bolsitas de sándwiches que hemos agarrado esta semana. Así que diferentes variedades, diferentes olores, solamente tú escoges las que tú quieras, obviamente. Así que 3 por 11.99 o 3.99 cada una antes de los taches. Puedes pagar con puntos o puedes pagar con una store cupón. No nos están regresando nada por esta oferta. Siguiente oferta sería para los Olay Secret. Estos gift set que cuestan 9 dólares y 99 centavos. Mismo precio en la tienda. Si tienes un cupón de porcentaje lo puedes utilizar en la tienda. Para este producto nos apareció un cupón nuevo de 2 dólares en la compra de este producto. El cupón se mira así. Así que 9.99. Si tú lo quieres hacer en la tienda tiene el mismo precio. Si tienes un cupón de porcentaje claro que sí te va a ayudar a mejorar el precio. En línea el único porcentaje que no se nos está aplicando sería el porcentaje Senior 20 que nos está descontando unos 60 más 2 dólares del cupón. Lo que pagaríamos sería 6 dólares y 39 centavos antes de los taches. Pero revisa tu aplicación Dibota. Me parece que está pronto a expirarse el reembolso. Ya sea si lo tienes de 3 dólares o de 5 dólares para este producto. Si lo tienes de 3 dólares este producto te quedaría por 3 dólares y 39 centavos. Si lo tienes el reembolso de 5 dólares este producto te quedaría por 1 dólar y 39 centavos antes de los taches. Pero revisa si todavía tienes este reembolso en la aplicación Dibota antes de hacer tu compra. Siguiente oferta sería para los productos Gillette. Estos espuma para afeitar. Estos tienen el precio de 3 dólares y 29 centavos. Tenemos un cupón digital disponible de 2 dólares de descuento en la compra de 2. Así que vamos a estarlos poniendo en el carrito. Por los dos se me hace un total de 4 dólares y 93 centavos. Esta compra es uno el segundo a mitad de precio. Descontaremos 3 dólares del cupón. Nos quedaría total a pagar. Sería 1 dólar y 93 centavos antes de los taches. O 96 centavos cada uno antes de los taches. Siguiente oferta sería para los productos. Estas gotitas para los ojos Ibiza. Tienen el precio de 11 dólares y 99 centavos. Un cupón digital disponible de 5 dólares de descuento en la compra de 1. Le vamos a estar dando clic. Y lo voy a estar poniendo en el carrito. No nos están regresando nada por esta oferta. Así que lo puedes hacer en la tienda o en línea. 11.99 menos 5 dólares. Además se nos está aplicando el código SINIOR20 que nos está descontando 1 dólar y 40 centavos. Por parte de Walgreens este producto nos queda por 5 dólares y 59 centavos antes de los taches. Pero estaremos subiendo nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Ibota tiene un reembolso de 3 dólares por este producto. Quedándonos este producto por 2 dólares y 59 centavos antes de los taches. Siguiente oferta sería para los productos de gris. Estos los que son en aerosol y los de barra. El de aerosol cuesta 7.49 y el de barra cuesta 6.29. Esta compra es uno, el segundo a mitad de precio. Para lo que es el spray o el aerosol. Tenemos un cupón digital disponible de 1.50 en la compra de uno. Así que este producto lo vamos a estar añadiendo a nuestro carrito. Para el producto de barra, el desodorante de barra, tenemos un cupón digital disponible de 1 dólar y 25 centavos. Así que este producto también lo vamos a estar añadiendo al carrito. Recuerda que esta compra es uno, el segundo a mitad de precio. Por los dos productos se me hace un total de 10 dólares y 63 centavos. Entonces descontaremos los dos cupones digitales. Mi cuenta baja a 7 dólares y 88 centavos. En línea se nos está aplicando un código, el código GET10. GET10 que nos está descontando 79 centavos. Bajando mi total a 7 dólares con 9 centavos antes de los taches es lo que estaríamos pagando en Walgreens. Podemos pagar con puntos o con una store cupón. Pero estaremos subiendo nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Ibota nos va a reembolsar lo que es 1.75 por el desodorante en spray. Y nos va a reembolsar 1.50 por el desodorante en barra, haciendo un total de reembolso de 3 dólares y 25 centavos. Adicionalmente subiremos nuestro recibo a la aplicación de Shock Kicks. Shock Kicks tiene un reembolso de 450 kicks, haciendo un total de 2 dólares de reembolso por parte de Shock Kicks. Quedándonos estos dos productos por 1 dólar y 84 centavos los dos. O si lo dividimos a 92 centavos cada uno antes de los taches. Siguiente oferta sería para los productos Olay. Esta oferta se volvió a repetir. Los productos Olay están con el precio de 7 dólares. Para estos productos tenemos un cupón digital de 2 dólares en 3. Que se me olvidó mostrárselos aquí, pero hay un cupón digital de 2 dólares en 3. La oferta es, compras 3 Olay o All Spice y te van a dar 5 dólares Wolverine Cash Rewards. Esta oferta si lo haces en línea te van a dar los 5 dólares Wolverine Cash Rewards. En la tienda solamente te dan 5 dólares Registry Award o Store Coupon. Esta oferta nos conviene hacerlos en línea porque en línea se nos está aplicando un código. Por los 3 productos se me hace un total de 21 dólares. En línea se nos está aplicando el código Olay 5. Ahí están los 5 dólares y el cupón digital de 2 dólares que puedes ver en tu pantalla. Ok, ahí hay 7 dólares de descuento, perdón. Así que 7 dólares de descuento menos 21. Mi total a pagar sería 14 dólares antes de los taches. 14 dólares antes de los taches. Pero aquí nos estarán dando 5 dólares Wolverine Cash Rewards que son puntos de la tienda. Y que la vez anterior la gente me dejó saber que sí le estaban dando los 5 dólares en puntos. Ok, si en dado caso no te los dan puedes llamar al servicio al cliente porque está marcada la oferta. Y ellos son muy buenos en esto de los puntos al regresar por las ofertas. Ok, así que bueno, te darían 5 dólares por esta oferta quedando estos productos por 9 dólares o 3 dólares cada uno antes de los taches. Aquí se ve que me están dando 10 dólares a mí porque yo tengo un booster digital de gastas 20 y te dan 5. Pero en realidad es un estimado y eso no me lo van a dar a mí porque si tú ves ahí donde dice promos en coupons tengo 5 dólares. Esto es un descuento de la tienda y este descuento me va a bajar mi total a 16 dólares. No llego a los 20 dólares como dice aquí. No llego, entonces no me darían los 5 dólares Wolverine Cash Rewards por un booster digital. Así que si tú quieres utilizar un booster digital, ya sea que quieras poner otro producto ley o otro producto, pero que el promos en coupons no te afecte tu total y todavía descontándolo llegas a los 20 dólares. Espero haberme explicado. Cualquier duda en la cajita de comentarios las puedes dejar y cuando yo pueda lo más pronto posible te contestaré. Ok, y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima y como siempre, muchas gracias por ver mis videos. Hasta pronto. Bye.